En Ecuador, las estafas a través de correos electrónicos son muy comunes. Esos mensajes simulan ser de instituciones financieras para obtener usuarios, contraseñas y robarles su dinero. Este es el caso de Fernanda de la Bastida, a quien los trajeron alrededor de 400 dólares. Ella recibió un correo supuestamente de su banco. Le pidieron sus datos y de esta manera lograron acceder a sus ahorros. Puse mis datos y puse la clave. Fue en cuestión de segundos. Después, cuando yo quise, entré a mi cuenta, se habían hecho una transferencia. Entonces llamé al banco y me dijeron que me van a ayudar. Como fue enseguida, van a hacer el rastreo y la investigación pertinente y todo. Finalmente, Fernanda recuperó su dinero, pero el banco le hizo firmar un compromiso en el que se especificaba que si esto volvía a pasar, la institución ya no volvería a hacerse cargo de la devolución del dinero. Conversamos con un experto y a continuación nos explica qué podemos hacer para evitar ser víctimas de estas mafias. Primero que nada, es verificar la dirección del correo electrónico remitente a la cual se está llegando. Usualmente te llega el nombre del correo con, al parecer, el nombre de un ente institucional, en este caso, Banco Pichincha, por así decirlo. Pero si tú te das cuenta, el correo corresponde a un hotmail o corresponde a un dominio, que no sea arroba hotmail.com, arroba gmail.com. Este tipo de correos electrónicos se envían masivamente y, aunque parezcan reales, no lo son. Estos correos falsos intentan asustarnos, nos dicen que nuestra cuenta está bloqueada, que hay actividad sospechosa, que está suspendida o que debemos afiliarnos a algo del banco obligatoriamente. Ante todo esto, debemos tener cuidado. En este correo que me llegó, dice que mi cuenta está bloqueada. Si bien el nombre del usuario dice Banco Pichincha, la dirección no es de la empresa y podría tratarse de cualquier persona. El experto también nos dijo que los estafadores pueden cambiar el dominio para que parezca de una empresa, como en este caso, por lo que debemos verificar cuáles son las cuentas oficiales de la institución. Otra señal de alarma es si notamos que el correo electrónico tiene faltas ortográficas o que los logos no están bien alineados. Este correo también tiene un enlace y podemos verificar si es confiable solo con el mouse. Aquí debería aparecer el dominio del banco, pero en lugar de eso aparece un link extraño, por lo que no deberíamos abrirlo. En caso de tener alguna duda, es mejor llamar directamente al banco y verificar la información. Díaz también nos comentó lo que podemos hacer con nuestros dispositivos para que estén más seguros, aunque no tengamos un antivirus de paga u otras herramientas más complejas. Lo más importante es, tengas o no una herramienta paga, sea un antivirus, sea un endpoint, tenerla siempre actualizada y al día. Las computadoras usualmente tienen estas herramientas de antivirus, de las cuales en muchos casos he visto que no las actualizan. Te aparece una pantalla para actualizar y le pones de negar y no la actualizas porque qué pereza, no quiero. Obviamente eso no es lo recomendable. Por más que tengas una herramienta costosa en la máquina que hace mucho, pero que tú no le das el debido mantenimiento y no la actualizas, pues no sirve de nada. Este delito a través de correos electrónicos es conocido como phishing y Ecuador es el quinto país en Latinoamérica que más ha registrado este tipo de ataques según Kaspersky Lab. En 2019 se registraron 1.241 denuncias a nivel nacional sobre este tipo de estafas. Ricardo Miranda, somos Tu Voz TV.